Bueno, yo estoy con Pablo Bonardo, un amigo de la vida y del golf que nos ha unido a este deporte. Y él tuvo unas vacaciones en principio soñadas, Pablo, a decirme, ¿quién no le gustaría ir a Tailandia? A las palmeras, a las playas blancas, al agua celeste o cristalina. Las peores vacaciones de tu vida, Pablo, ¿no? Sí, hola, bueno, ¿cómo les va? Acá estamos haciendo la cuarentena, volvimos el sábado pasado de este viaje, como voy a decir, que sí, viví en dos, mitad soñado y mitad complicado, para poner un título. Sí, nosotros, Tito, nos fuimos el 2, cuando la pandemia, no era pandemia, nos fuimos el 2 cuando nadie sabía nada. El 2 de marzo, 2 de marzo. Cuando, para que la gente tome conciencia, porque por ahí escucho muchos que te dicen, che, pero si vos sabías cómo venía la mano, o que cómo te va a ir en medio de una pandemia, no. Entonces por ahí, nosotros que tenemos bien fresco cómo se dio todo, el 2 de marzo nosotros salimos y en Italia, en España, en Estados Unidos, estaban riendo del coronavirus, para que vos tomes conciencia. En Argentina era normal, Ezeiza, las aerolíneas no te clausuraban, no te devolvían pasaje ni nada, porque era normal, era un problema de China, que parecía que se podía empezar a expandir, pero no lo que pasó los 15 días posteriores, fue una locura, ¿no? Bueno, coméntame, vos estuviste revoloteando por Tailandia y recaís en la pandemia en Bangkok, en la capital de Viedma. Sí, te cuento rápidamente. Nosotros llegamos el 4 allá, salimos el 2 de acá, llegamos el 4 allá, porque bueno, tiene 10 horas más ellos. De ahí nos fuimos a Vietnam, llegamos a Tailandia y nos fuimos a Vietnam, tuvimos dos días solamente en Tailandia, en Bangkok, en la capital, y después de ahí nos fuimos a recorrer un poco Vietnam. Llegamos, también Tailandia y Vietnam tenían muy pocos casos, por más que Vietnam estaba al lado de China, ¿no? Pero, como te digo, era otro contexto, nada que ver a lo que es actual hoy, o lo que se dieron después de los 15 días esos. Ahí estuvimos bien, 3, 4, 5 días, después sí se empezó a cerrar todo, empezaron a hablar fuerte del virus, y entonces nos empezamos a alejar, ya de Vietnam, volviéndonos a Tailandia, porque, bueno, nada, teníamos miedo de... Aparte que ya nos iban cerrando ciertas cosas en Vietnam, ellos son muy estrictos, ellos fueron muy cerrados, tomaron decisiones muy rápidas, que no así Tailandia, así que, bueno, volvimos a Tailandia, que era seguir nuestro viaje, lo hicimos normalmente, Tailandia venía con muy pocos casos, entonces estaba todo como normal, empezamos a ver que el mundo estaba complicado, y, bueno, nada, empezamos a escuchar que había un rumor de la Argentina que iba a cerrar sus fronteras. Más o menos el 12 de marzo, 13 de marzo, 14... No, 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 más adelante. Si creo que pandemia se declaró el 18, Tito, no me acuerdo bien en este momento. Sí, fue un jueves 16, el 20 tuvo vigencia. Hubo un comentario ahí, que la gente de Argentina nos comunicaba que había salido de Solá, o no sé de quién, que iban a supuestamente cerrar... Felipe Solá, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no? Pero era un comentario, no había nada oficial. De hecho, salió el presidente a desmentirlo, y nosotros ahí nos movimos un poco, quisimos ver de cambiar los pasajes, no había, te pedían una locura. ¿A qué pedían? ¿Qué te pedían? Sí, en ese momento, 1.500 dólares. ¿Por viaje? Tampoco había. Sí, sí, por viaje. Para cambiarlo, para ver si había recién el 20 y pico. ¿De abril? Podemos lo mismo. ¿De abril? Sí, no, no, de marzo. De marzo. Tratando de volver a la fecha nuestra, que era el 2 de abril. No obstante, bueno, seguimos averiguando. Era muy complicado tomar la decisión, che, pagar 3.000 dólares, perder hoteles, perder el viaje, y aparte todavía no era una locura. Bueno, cuando quisimos medio tomar la decisión, ya no había más vuelos, porque mucha gente se volvió antes, ya hicieron comprar algunos vuelos, que después al final nunca más salieron, que gracias a Dios no lo compré, porque si no hoy estaría lamentando, no solamente un vuelo, sino dos vuelos, que no me reconocieron, porque bueno, después voy a llegar a esa parte. Nosotros seguimos nuestra, como es, vacaciones normales, entre paréntesis, porque ya había un rumrum, ya Italia y España, ya era lo que empezó a ser un caos, el mundo se transformó en un caos, Tailandia se había medio aislado de todo, no sé cómo, si vos me preguntás, más allá de que son obedientes, todo el mundo tiene su tapo boca, alcohol en gel, y había restricciones, pero se había medio liberado hasta el 20 y pico, ¿no? Y bueno, después ahí vimos que no pudimos volver, entonces dijimos, bueno, sigamos nuestras vacaciones, y el 28 nos volvimos a Bangkok, ya con la frontera cerrada, pero con la esperanza de que nos iban a dejar volver el 2 de abril, y bueno, y no, y no, nunca nos dejaron volver, ¿no? Ustedes estaban cerca de la playa, ahí volvían, ¿cómo era? No, o sea, nosotros hasta el 27 sí, pero no nos quisimos quedar en la playa, justamente porque nos fuimos a Bangkok, que era la capital, que no tiene playa, es una ciudad de 8 millones de habitantes, un estilo, por decirlo, Sao Pablo, Capital Federal, qué sé yo, una ciudad grande, con un movimiento de ciudad, bueno, 8 millones de habitantes, ahí alquilamos el primer departamento, esperamos que hubiese una novedad, que la verdad, acá empieza la falta de comunicación de la embajada y del gobierno argentino, así es con nosotros, nunca nadie dijo, había especulaciones, la cuestión es, que la gente del 30, que había recomprado su pasaje, del 30 de marzo, no salió, y ahí ya nos dimos cuenta que esto venía en serio, que Argentina no iba a dejar pasar ningún avión, entonces, bueno, nada, esperamos hasta el de abril, hicieron protesta inclusive del frente de la embajada argentina, ahí en Bangkok, después del, claro, eso fue, después de que el 30 no los dejan ir a los chicos que iban a embarcar, o sea que, llegaron hasta la puerta del avión Tito, la gente del 30, subieron los chilenos, subieron los brasileros, y los argentinos, como si tuviesen Sarna, le dijeron, ustedes no pasan, Argentina no los deja entrar, Brasil no quiere que vayan, porque no permitimos que ingresen, sí en tránsito, pero con un vuelo ya asegurado hacia Argentina, como el vuelo a Argentina no estaba asegurado, la gente del 30 se quedó con el avión en la puerta, entonces ahí no dimos cuenta que venía en serio el tema. Pablo, para terminar la charla, coméntame, fuiste con tu novia, con Tati Benzo, y fue con mi pareja, y bueno, nada, ahí fue... ¿Qué te costó un viaje de vuelta, la odisea de volver? Bueno, ahí rápidamente a un resumen, ahí el 2 de abril ya, por suerte, estábamos con otras parejas, alquilamos un departamento, a la espera de charla, de una comunicación del gobierno, de la embajada, de algo que nunca llegó, y bueno, nada, bancamos todos nosotros, lo que fue comida y alojamiento, no recibimos ayuda, ni comunicación de nada, hasta el día 20, que pudimos volver con un charter, que eran solo argentinos, que volvían, y ahí lamentablemente, nos cobraron nuevamente, reconociéndonos algunos dólares, por un boleto que ya teníamos pagado. Las aerolíneas se aprovecharon, y el gobierno no nos protegió para nada, ese fue el resumen del viaje. Volviste a la Argentina, paraste en Ezeiza, o en Córdoba, en Paja Blanca, te hicieron un hisopado, ¿cómo estás? No, paramos en Bangkok, antes de salir, nos hicieron un estudio, nos hicieron algunas pruebas, temperatura y demás, llegamos a Argentina, y lamentablemente, después de estar 50 días, varados, supuestamente no pudiendo entrar al país, para proteger a los ciudadanos argentinos, entramos a Ezeiza, como si nada fuese, pasamos solamente por una cámara térmica, las que toman la temperatura, y nadie nos dijo nada, nadie nos guió, yo me agarré un taxi, y me volví a Río Tercero, consciente de lo que tenía que hacer, sí en Río Tercero ya habíamos avisado al intendente, que tuvo muy buena predisposición, que nosotros ingresábamos, la gente de Defensa Civil, y los que están afuera de Río Tercero, ya sabían que nosotros íbamos, con el número de placa, todo del taxi, nos estaban esperando, y ellos sí nos acompañaron hasta nuestra casa, y nos están haciendo, bueno, el monitoreo constante, pero, de parte del Estado, en Ezeiza, fue como si hubiésemos vuelto normalmente, y nadie nos dijo nada. Bueno, Pablo, la verdad que, la verdad, nos ponemos contentos, los que te conocemos, que estás vos y con tu novia, están, bien de salud, y que están acá con nosotros, abrazándonos, y haciendo un codazo a la distancia. Muchas gracias por la nota, Pablo. Bueno, Tito, gracias, te mando un abrazo grande, y gracias por el espacio. Chau, chau.